Gracias por venir, te lo decía en forma de chiste fuera del aire, pero ex ministro de Trabajo, la verdad que ahora estás más tranquilo. Un año complicadito para Murro. Muy complicado, muy complicado. La verdad que un año que todos sabíamos que iba a ser difícil, dado la situación, bueno, ustedes estaban analizando parte del contexto internacional y regional. Yo creo que el elemento nuevo es nuevo, me refiero a los últimos meses, en la situación de Brasil, donde todos esperábamos el crecimiento y no esta crisis, que desde el punto de vista económico se le suma además una crisis política que realmente impacta sobre la actividad económica también. ¿Qué tan complicado es para un gobernante del Frente Amplio recibir estas críticas de los sindicatos justamente que han llamado a votar por el Frente Amplio? Bueno, yo creo que es doblemente complejo. Me imagino que desde el punto de vista personal también, a quien ha tenido una trayectoria de militancia, como la hemos tenido muchos, a nivel del movimiento sindical, este tipo de cosas. Estos son los momentos en los que debe primar la tranquilidad, la mesura, el razonamiento, la comprensión del contexto en el que estamos y el contexto que está viviendo Uruguay. Uruguay, paradójicamente, yo escuchaba este informe de Punta del Este, es muy interesante y paradójicamente es el único país prácticamente de la región que está creciendo. Todos los demás están en situación de estancamiento o de franca recesión. Sí, por lo menos los grandes vecinos, ¿no? Sí, me refiero a los vecinos. Porque Paraguay ya no y en el Pacífico la cosa... Bueno, Paraguay es una situación muy particular. Pero yo quiero decir que deberíamos estar, entre comillas, satisfechos de que esto sea así, pero cuando uno viene de un escenario de crecimiento muy importante, donde francamente los uruguayos los últimos 10 años hemos vivido un cambio muy grande en nuestro nivel de vida, bueno, naturalmente ir para atrás siempre es más difícil, ¿no? Se siente mucho y las aspiraciones de los trabajadores, obviamente, es continuar este proceso de crecimiento, como es la aspiración del gobierno también. El asunto son las posibilidades, ¿no? Yendo al otro punto, que es uno de los más comentados desde que se conoció, el amparo que han pedido los alcaldes suplentes en los últimos 5 meses, cuando, bueno, los meses de interés a las elecciones municipales, quienes ya han pedido ese subsidio. Esto nace en una ley nacional, porque ha encendido muchísima repercusión y sobre todo indignación a mucha gente porque trabajaron 5 meses, pero será un subsidio muy alto por un año. Si expliquemos por qué tienen ese subsidio. Primero tienen que tenerlo porque hay una ley nacional, así lo entendió el gobierno saliente, el gobierno de la profesora Ana Oliveira, del año 1991, que modificó este subsidio, que era de 3 años, ¿verdad? Un legislador que tenía, que estaba 4 meses, perdón, un año en la Cámara de Diputados, recibió un subsidio de 3 años. En aquel momento el Frente Amplio, en un debate interno en la Cámara, logró modificar esto y llevarlo a un año de máxima, con una situación donde, si la persona no está un año, es el triple de lo que estuvo. Esto es lo que dice la ley. La ley es la 1695 del año 1991. En el caso del gobierno municipal, no tiene más remedio que hacer, le guste o no le guste, esto es independiente de que uno quiera o no quiera, hay que cumplir la ley. Esto es para todos los cargos selectivos. Luego, taxativamente, se incluyó a los ministros, por ejemplo, y sus secretarios, que también gozan de este beneficio. Yo, digamos, respecto al tema en concreto, simplemente la aplicación de una norma nacional, de una ley, que aplica... Los alcaldes no estaban en aquel momento, ¿no? Los alcaldes no estaban, pero son figuras selectivas. Y dice todos los cargos selectivos. Podrían pedirlo igual o no pedirlo, ¿no? Hay una cuestión ahí ética que uno podría decir, son 5 meses, voy a cobrar un año, es mucha plata además, ¿no? Sí, 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 podrían hacerlo, no hacerlo. Yo creo que, yo en eso no me voy a meter, me parece sí que... Bueno, pero le corresponde por ley, en realidad. Claro, y vos hablás más de un tema moral. Le gusta y no le gusta que aceptarlo. A Eduardo Brenta, ¿le gusta pagar esto? Yo creo que debería haber, a mí lo que me parece que debería haber, respecto a los cargos políticos, debería haber un mecanismo de seguro, de desempleo, digamos, por decirlo de alguna manera, similar al que gozan los trabajadores de actividad privada. Pero a ver, en este caso, estos alcaldes que estén 5 meses trabajando, van a recibir un subsidio por un año, ¿se les pone la excepción o la limitación de que no pueden tener ninguna otra contratación? Eso lo dice la ley. En la administración pública. La ley. Pero sí en la privada. Es decir, puedo seguir manteniendo mi negocio, puedo trabajar en una empresa privada, y a su vez cobrar el subsidio. Sí. Eso, está claro que lo dice la ley. ¿Hay forma de modificar esto? Mira, el Parlamento y cambiarlo. Porque suena realmente injusto. Bueno, el Frente tiene mayoría, capaz que lo puede hacer. Creo que esta ley necesita mayorías especiales, porque tiene que ver con temas electorales y demás. ¿Se planteó en algún momento cambiarlo? Yo, durante la legislatura que yo estuve en el Parlamento, francamente, ni sabía de esto. O sea, que no tenía ni idea. Lógicamente, uno después se va enterando de... Claro, le correspondía... Usted, porque después además fue ministro, pero le correspondía. Si no hubiera sido ministro, le correspondía cobrar ese año. ¿Sabe si otros departamentos hicieron la misma interpretación? ¿O esto lo aprobó en Montevideo y no sabe qué ha ocurrido en los años? Bueno, en realidad, alcaldes electos en otros departamentos no había, ¿no? Sí, había. Sí, todos. Todos en el 2009. Entonces, todos tienen derecho. Todos tienen derecho. Lo pudieron haber pedido o no. O no. Exacto. O pueden estar ocupando muchos cargos. Por ejemplo, hay muchos alquiladores que no fueron reelectos que tienen hoy cargos en el gobierno nacional o en gobiernos departamentales de todo el país. Y eso lo paga la intendencia, en este caso. Las intendencias. En este caso, las intendencias. En el otro caso, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. También están de finanzas las intendencias como para que voy a pagar esto. No, no. Brenta, ¿qué opina justamente de la gestión de los alcaldes? Bueno, yo creo que... ¿Son necesarios? Yo fui partidario e impulsor de la ley que creó el tercer nivel de gobierno. Y creo que en esto hay dos realidades muy distintas, ¿no? Una realidad montevideana y una realidad del resto del país. En el resto del país, las figuras de los alcaldes se han ido consolidando. Se han transformado en la referencia inmediata del ciudadano. La identidad local es mucho más fuerte, ¿no? Claro. No es lo mismo ser el alcalde de Juan Lacaze que el alcalde del municipio CH. Eso también, Juan. El municipio CH y la forma que tiene cada municipio. Por eso. Todo esto es opinable. No es opinable, en mi opinión, valga la redundancia. Es lo que tiene que ver con la generación del tercer nivel de gobierno que tenga una cercanía con el ciudadano mayor, ¿verdad? A los otros niveles de gobierno. ¿Eso no es lo que se pretendió hacer con los centros comunales y no funcionaron? ¿No lograron sintonía con la gente? Esto es lo que se pretendió hacer, pero nunca con mecanismos electivos y con participación. Yo digo por todo el presupuesto que generaron los centros comunales. Bueno, yo no me animaría a decir que fracasaron. Creo que es una experiencia que se ha ido modificando. No lograron sintonía con la gente, que no es lo mismo. En una primera etapa hubo un proceso de participación muy alto, ¿no? En los consejos vecinales y demás. ¿En la última etapa? Y luego fue decayendo. Quizá fue decayendo como ha venido decayendo la participación o ha adquirido formas diferentes, ¿no? Porque a veces uno parte la premisa de que no hay interés en algunos temas, ¿no? O que no hay interés en la gente en la política, por ejemplo. Sin embargo, la gente se expresa. Lo que pasa es que se expresa de mecanismos muy diversos, formas muy distintas. La introducción de nuevas tecnologías, veníamos conversando de esto, genera obviamente formas nuevas de participación. Yo creo que hay interés y participación de los uruguayos. Los uruguayos son personas en términos de la política. Pero cuando viene el presupuesto participativo, participan muy pocos. Muy pocos, porque se desconoce el mecanismo. Porque muchas veces se ha generado también, intereses puntuales de determinados... ¿Colectivos? Colectivos, claro. Equipos de fútbol, equipos de básquetbol. Entonces, ahí sí hay un incentivo de logremos que salga la obra nuestra, digamos, capaz que no es la más importante para el barrio, o la propuesta de, que yo creo que habría que revisar, de escuelas vinculadas al tránsito, ¿no? Yo no puedo definir que quiero un semáforo en la esquina de mi casa. Tiene que ser un ingenio en tránsito. Claro, pero yo quiero que los deliveries no me anden por la vereda de mi casa, o que no anden contra flechas. Sin embargo, la Intendencia eso no lo controla. Sí, la Intendencia controla lo que puede, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí... No lo controla es un poco contundente. Está bien, pero yo pago los impuestos para que la Intendencia controle eso. Por la vereda de mi casa también pasa. No, no, pero por eso le digo, justamente, hay muchos funcionarios. Uno paga mucho impuesto y pretende recibir, por lo menos, algo en contrapartida. Y tampoco me sirve como ciudadano, ah, no podemos porque no hay tanta gente. Yo creo que hay muchas cosas de la gestión municipal que son escasamente conocidas, ¿no? Pongo un ejemplo. Si usted quiere sacar una partida en el registro civil, yo le recomiendo que lo haga en la Intendencia. Lo hago en la Intendencia. Por la web. Hay gente de Estados Unidos que saca una partida en cinco minutos por la web del registro civil de la Intendencia, que está absolutamente informatizado y es, por lejos, mejor, ¿no? El servicio que brinda. Este es un servicio que no se evalúa adecuadamente. Sí, pero hablábamos de los delivery, no de los delivery. Hablemos de los... Y además que se duplica con un servicio del Estado. Perfecto, que es un servicio bastante escasamente, escasamente calidado, digamos. Sí, sí, claro. No es bueno, digamos. A la gente ve que... Entonces, yo lo que digo es, hay un conjunto de servicios de una organización que tiene 8.000 funcionarios, con la relación habitante-funcionario, obviamente, de la más baja del país, ¿no? Este, por lejos, ¿verdad? Este, donde se brindan servicios. Esto lo decía siempre la Olivera y creo que es una cosa que la gente a veces no... Yo, para mí, fue importante escucharlo, ¿no? Que se vincula con el ciudadano, en algunos casos, desde la gestación, porque lo atiende en una policlínica municipal, ¿verdad? La madre se atiende en una policlínica municipal, hasta el final de su vida donde lo entierra en un cementerio municipal. A lo largo de la vida, hay múltiples actividades donde no hay un ciudadano del departamento que no se vincule con esta organización, que le brinda un conjunto de servicios. Algunos buenos, otros regulares, otros mejorables. Está claro, ¿no? Está claro durante la campaña que hay aspectos como la limpieza, el tránsito, etc. Y hay que arrancar... Es el número esencial que tiene que hacer el tránsito. Es el núcleo, ¿no? Es el núcleo duro, digamos. Sí, es el alumbrado, veredas, control de tránsito. Sí, es el alumbrado, hay un altísimo porcentaje de luminarias prendidas en Montevideo hace muchos años, ¿no? Altísimo porcentaje. Quizás que reste instalar en algunas zonas del departamento, pero es una ciudad fuerte. Basta venir en un avión, ¿no? Y ver Montevideo de noche. Pero en materia de tránsito tenemos un problema, un problema que deviene de un fenómeno bueno. Es el crecimiento económico del país que ha hecho que... Voy a poner un ejemplo de la campaña electoral. Alguien me dijo, las caravanas del frente en el interior fueron las más largas nunca vistas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? El que tenía una bicicleta tiene una moto, el que tenía una moto tiene un auto, ¿no? Esto sucedió en estos 10 años. Y el que no tenía nada tiene algo. Y por tanto hay unas enormes caravanas que se veían en las campañas electorales que no se veían antes porque mucha gente no participaba. Los técnicos municipales no van pensando, no en los próximos 3, 4, 5, sino 20 años que va a haber un crecimiento sostenido y exponencial del Partido Automotor, por ejemplo. La Intendencia tiene un área de planificación que viene trabajando y había un plan director de movilidad. Yo creo que esto... Yo no soy un experto en este tema, obviamente. Pero me parece que la realidad y el crecimiento económico... Crecimos nosotros a tasas chinas en algún momento, ¿no? Del 6, 7%. Fue tan grande y tan rápido que en realidad la posibilidad de dar respuesta y sobre todo en aspectos de infraestructura, ¿no? Que son difíciles de abordar y muy caros en momentos de máxima exigencia a la industria de la construcción también, ¿no? Sí. La respuesta, obviamente, no fue al tiempo en que el crecimiento del país no acompañó ese crecimiento y era muy difícil que lo hiciera, en mi opinión. Bien. Breta, el fin de semana, perdón, el cambio de tema. Llamó la atención la catarata de tweets y que tienen que ver con el consumo, con el control de precios de las multinacionales y a raíz de eso, además, recibió muchísimos comentarios y hoy en El Observador leí una aclaración y dicen que es por un estudio para estudiantes. No, pasa lo siguiente. Por un trabajo para estudiantes. En realidad, hubo de las dos cosas, ¿no? Hace bastante tiempo nosotros hemos venido planteando un tema que en su momento lo hicimos en el Parlamento, fue tomado por la Comisión de Defensa de la Competencia que tiene que ver con los altos niveles de concentración existentes en algunos mercados que hacen que algunas empresas, fundamentalmente multinacionales, que se importan de la región sus productos, fundamentalmente en el área, yo lo planteé, en el área de los productos de higiene, tienen un margen de ganancia muy importante. Por lo menos, por lo que declaran a la aduana, por los costos de ingreso de ese producto, ¿cuánto cuesta? Si estamos hablando de algo que salió 11 pesos, se vende en 120. Exactamente. Quiere decir que este fue el planteo que hicimos, la Comisión hizo un estudio muy importante donde llegó a la conclusión que en algunos casos hay 97% de concentración, quiere decir que de un producto se produce este porcentaje y lo que yo entiendo, por lo menos, es que hay un abuso en este aspecto, en lo que tiene que ver con la fijación de estos precios. O sea que los tweets corresponden a lo que usted piensa. Exacto, corresponden a lo que fue publicado inclusive por estudios de estudiantes de ciencias de la comunicación y de ciencias económicas realizados a partir de este debate que se generó que fueron publicados prácticamente por toda la prensa, por todos los semanarios y diarios del Uruguay. A raíz de esto, como surgió una reacción muy fuerte y yo estaba en mi casa, había estudiantes que trabajan en temas de comunicación, dijimos, bueno, hagamos una apuesta a ver qué reacción se produce si proponemos que el Estado tenga una fábrica de pasta dental. Se habló el Fondes. Sí. La pasta del Pepe. La pasta del Pepe. Y esto provocó una reacción aún, yo diría... ¿Usted está convencido de que está bien que el Estado fabrique? No, no, no. No, como en su momento se acuerda que... Yo lo que creo que... Coutinho había planteado, ¿se acuerda?, una carnicería municipal. Sí, sí, claro, sí, sí, una panadería. Una panadería también. Sí, sí, panadería. Bueno, de hecho, la empresa de transporte de Salto es municipal. No sé si aún en Cerro Largo existe un frigorífico municipal. Ah, pero usted estaba en su casa con estudiantes... Que supongo que son sus hijos. Vamos a probar a ver qué pasa entre sí. Vamos a ver cuál es la reacción para medir, para sondear un poco la opinión. Sí, a ver que lo que sorprendió fue los niveles de... Yo creo que esto es parte de una cuestión que tenemos que conversar entre los ciudadanos, ¿no? Uno puede responder en contra de un opinión, pero no insultar. ¿Y usted no cree que está condicionando a su fuerza política? Usted es un dirigente importante del Frente Amplio, ¿condicionando a la fuerza política de alguna manera a plantear estos temas? Ah, yo creo que estos temas hay que plantearlos, porque en realidad... ¿El Frente debería discutir, por ejemplo, un control de precios? No, no, yo digo con franqueza, el mecanismo para resolver este problema no sé cuál es. Es difícil el abordaje de mercados altamente concentrados, pero hay normas legales en algunos países, en Estados Unidos claramente, que establecen limitantes a las fusiones, por ejemplo. Claro, usted se refirió en un momento a la pasta del PP y es lo que tiene que ver con la salud bucal, ¿no? Exactamente. Lo importante que es cuidarse la dentadura con una buena pasta y se refería a los precios. Ahí no hay nada que se pueda hacer. Inclusive, bueno, en programas de salud bucal, sí, podrían hacerse, podrían adoptarse políticas donde el Estado, por ejemplo, les provee a determinados sectores de la población de un producto a menor precio, importándolos. Yo no quiero meterme en la solución. Lo que quiero advertir es que la gente tiene un problema, que ubica a veces estas cosas en el lugar equivocado. Cree que es el almacenero, cree que son los impuestos, o cree que es otra cosa. No, no. Acá lo que hay es sectores en los cuales la altísima concentración del mercado genera ganancias exorbitantes. Eduardo Brenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, muy amable. 54 minutos pasan de la...